¡Suscríbete al canal! Dicen para dónde poner la cámara, porque los piecitos... No, no te dicen dónde poner la cámara vos, sexo casero. Bueno, después lo ponen, sí. Pará, ordenémosnos. Empecemos por el chino con Luisana Lopilato y veamos, se parece buble. A ver, dale. Llegamos al shopping de Zona Norte. ¿Por qué? Porque acá adentro está Luisana Lopilato. No Luisana Lopilato, la señora de buble. Un nuevo chino con mi amiga que se casó, creció y hoy es la señora de buble. Y lo disfrutás en Caiga Quien Caiga. ¡Oh, Dios! Pensar que en una época le decía que era mi sobrina. ¡Qué boludo! Hay más fotos y eso está muy lindo. A ver. Perdón, ¿eh? Te juego un cachito. Che, qué linda está esta piba, ¿eh? Qué perra, ¿no? Qué buena estoy. No sabía que estaba tan buena la foto. ¿Cómo le va a mi sobrinita de la...? Me acuerdo cuando contaba los días para que cumplas 18. ¿Viste? No sos señora. Sos una vieja chota, ya tenés como 24, ¿no? 24. Antes de jugar, nosotros siempre hablamos con el personaje invitado. En este caso, justo hoy no vino, por eso digo, lo voy a hacer con vos, si no te jode. No, no, dale, todo vino. Yo justo estaba acá mirando mi foto. ¿Vos normalmente venís a chequear que la foto está acá? Venía a chequear, sí. Ahí la gente va a ver qué opina. Bueno, pará. No está nada. Perdón, chicos, ¿les gusta la foto de la...? Está buena, está buena. No podés hablar, no podés hablar. No, no se puede. No, bueno, eso, ¿viste? Estoy casada, ahora. No, no. Ahora es una tipa seria. No, pero ¿cómo te casada? Ya no tendrían que empezar de vuelta y tendrían que estar como más seria. ¿Sabes que tenés razón? ¿Sabes que todo esto es cualquier cosa? Sí. Vamos de vuelta. ¿Sabes que me parece que te da seriedad, si me disculpas? La palmera. ¿No da seriedad? La señora que vamos a entrevistar ahora, fíjate, fíjate lo que es una señora casada en su jardín, ¿estás en mi jardín? Sí, igual tenés cuidado porque la posición es peligrosa en un shopping. Chicos, ahora sabés plantas. ¿Ahora sabés de plantas? ¿Sabés cocinar? Sé de cocina. ¿Es verdad que estás como muy ama de casa? Es verdad. ¿Sabés qué tendrías que haber hecho? Tenías que haber traído a Google y me lo presentabas. Igualmente poco. Ya lo vas a conocer. Porque aparte, no dieron nunca las notas juntos. Nunca. ¿Llamalo? Y le digo que venga. ¿A ver cómo lo tenés agendado? Buglelito. Buglelito. ¡Ay, qué lindo, Dios! Ahí está, ahí está. Hello. Hello. Michael. My English is very, very bad. But I don't care. Dice que él habla poco español. Poquito. Amigo. El pelado. Me dijo el pelado. El pelado. El pelado. El pelado lo entiende. Escuchame, Miguel. Te quería pedir una gauchadita. ¿Por qué no te venís? Estamos en el shopping acá en Zona Norte. Tomate el 71 y venite para acá. ¿Le mandamos un remis? Un remis. ¿Te mando un remis? Me pregunta qué carajo es un remis. Ojo, quizás viene Michael Buglelito. Bueno, voy a preguntarte sobre el chino puntualmente. Sí, por supuesto. ¿En qué momento de tu carrera sentís que la embocaste? Sí, por ahí cuando hice casados con hijos. Casados con hijos. Sí, casados con hijos. ¿Te acuerdas que le dio un empujón? Yo trabajé. Con Guille, con... Con Franchella también. Claro, bueno, claro. ¿Un momento de tu carrera donde no la embocaste? Diciste, esto no lo tenía que haber hecho. Puede ser algunos eventos que me invitan. No puedo decir no, entonces... ¿En serio? Mirá qué lindo eso. Me complica con él no. Es muy lindo eso. Buglelito va a estar muy contento. Cuando voy... Diciste, ¿para qué? Acá me embocaron. ¿Por qué? Claro. Vamos a jugar un chino. Luisana Lopilato. Mi amiga, mi sobrina postiza. Se puede decir, sí, sí. Vamos a jugar un chino y quizás... ¿Quién te dice? Aparece el dorisma. ¿Estamos listos? Dale. Luisana, ¿listo? Michael, ¿ok? Gírate, por favor, papito. Michael, ¿ok? Perfecto. Bien. Ahí está. Vamos. Vaya. Va al primero. No, si lo embocás me muero. Me fui. Dale, bueno, muévete un poquito, ¿eh? Está lindo, ¿no? Parecía fácil, ¿no? ¿Ves cuando le vienes a la tele? Estás un poco... Creo que la fuerza está desmedida. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Nado! Pero tiene razón, tiene razón. Vaya. Vaya. Dale, anda, por favor. Bueno, ahí voy yo. El viento. Pica. Bueno, me siento bien. Me siento bien, me te quiero bajar. ¡No! ¡Oh! ¡Cuánto! Ay, ay, ay. So close, oh my God. Vamos. Vamos. ¿Vamos por guita? ¡Sí, sí! ¡Money! ¡Vamos por money! No. ¡Como! Bueno, voy bien. No se puede hacer trampa, ¿no? Pica y me caga. ¡Ay, ay, ay! ¿Hasta acá? You did good, Lu. I'm... Say, I'm happy. Me gusta porque es amor permanente, aunque las tira a la mierda y vos lo mirás con amor. ¿Eso está bien o no? Sí, bien. Para mí es fácil. Fácil. Vamos a una cosa. Tira ella, después probás uno si querés. One shot for me. ¿One shot? ¡Para, para, para, para! No, no, no. Miguel la mete F shot. ¿Qué, dejes que de jugar por ella? Sí, sí. ¿Qué, rinde para la nota esto? Bueno, está bien. Dale, dale. Tira los dos. Si gana... Sí. Si entro yo, a los finales. No, no, no. Ey. So, so. So, so. No, no, no. ¿Miguel? Sí. Ah, sí. Burbuja. Va. No, no, no. No, no, no. Para vos. Voy yo ahora. Vos. Ya serés virtuoso, ¿no? Sí, sí. Pica. No, no, están mal. No pican estas. Me tocó una mal, ¿eh? Mirá, mirá cómo tiene... Tienta, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es? Me gusta, me gusta decirla. Me gusta, sí, a mí también. No, el inglés que estoy manejando en esta nota, el inglés que estoy manejando en esta nota. Esto es internacional. Lo que crecí. Chino Internacional, con mi amiga Luisana Lopilato. ¿Y puedo decir mi amigo Michael Guglert? Por supuesto. Perfecto. Se puede decir que somos de la familia, ¿no? Soy el tío. Mi tío, el tío. ¿El tío? Sí, mi tío también. Sí. Es terrible esta situación. No, 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 no. Michael. Sí, es el perfecto. Sí. Es tu tiempo. Concentración. No, ni tan cerca. No. Oh, Dios mío. No. ¡Ay! Sí, sí. Bien. Va, pero, espera, espera. Pica. Vale. ¿Sí? ¿Sí? ¿En banch? Sí, sí, sí. Si pica, vale. Igual quiero mostrar algo, o sea, cómo va a ser trampa esta producción, porque mirá, la pelota pinchada no me va a picar jamás. Bueno, como esta. Esta se la damos a Miguel. Esta es para mí. Esta es para mí. No problem. No problem. Bueno, ahí voy. Esta es la ruta. ¡Ay! ¿Qué pasa si no le emboca a nadie? ¡Oh! ¡Oh! No va a pasar. ¿Ya va, ya va? ¿Sufriendo? ¿Sufriendo? Es muy bueno. Sí, eres. ¿Estás sufriendo? No, no. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Frio? No, no. ¿Sufriendo por el juego? No, no. Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. I want to hit the camera. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, pelado! Me tiraste un no cuando iba a tirar, ¿eh? ¡Fair play, fair play! Voy, ¿eh? ¡No! No, 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 no. ¡No! ¡Ah! Para, ¿y ahora qué pasa? ¿One more? ¿One more? ¿Te queda uno? ¿Te queda uno? Ah, ¿me queda un tiro? Concentración, explícale que le queda un tiro y puede empatar. ¡Uh! Pará, ¿y yo el mío? El tuyo. Como te quiero, te voy a dar otro. Te juro que te odio, te juro que odio perder. ¿En serio? Sí. ¿Ella se enoja cuando pierde? No, no. No, no. No le gusta perder. She likes to win. That's it. Oh, sí, dátenla. Michael. ¡Oh! ¡Oh! ¿Va, Michael? Estamos en presencia del matrimonio. Los Pilatos Bublé que enloqueció. ¡Enloqueció! ¡Enloqueció! ¡No! ¡Mirá! ¡Oh! Michael, muchas gracias. Muchas gracias. No es... Muchas gracias. Yo no sé cantar, pero... Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Tu voz, muy buena. Mi muñeca. No puedo jugar este juego. ¿Se quedó más caliente él que vos? Sí, sí, sí. Odio perder. Michael, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un gusto conocerte. Bueno, la pregunta es... ¿Ahora o después del corte? No, después del corte, por supuesto. Después del corte, mi amiga Luisana Lopilato nos cuenta... ¿Cómo se la chamuyublé si él no hablaba español y ella no hablaba? El amor. El amor. Después del corte. Ya venimos. ¡Bravo! ¡Toma, bublé! ¡En tu cara, bublé! ¡Para vos, bublé! A mis amigos. A bublé y a Lopilato, mis amigos. Muy buena onda, ¿eh? Mis sobrinos. Gracias. La verdad, muy buena onda. Por favor. Dios. Impresionante. Muy buena onda. No es que uno quiera gozar a bublé, pero nos gusta mucho decir bublé. Sí, sí. A mí me gusta más decir bubble. Pero bueno. Hay que reconocer que no vino la nota y se tentó. El chino es muy tentador. El chino es muy tentador. Bueno. Yo quiero ver esa respuesta igual, ¿eh? En un ratito responde y cuenta todo cómo se la levantó. ¿Cómo fue? ¿Cómo le pidió casamiento? Pero antes, vamos a empezar por lo que hicieron después de que le pidiera casamiento. Exactamente. Obviamente. Es más, ¿para qué se pide casamiento? Hay gente a la que lo que más le excita el sexo es poner el dedo en el botón de rec. Efectivamente. Y Diego Iglesias se grabó haciendo esta nota sobre sexo casero, que además de un hobby, es un negocio millonario. Y esto sin incluir a las empresas de panelitos descartables. Exactamente. Y si Diego Iglesias te dice, te voy a recordar siempre, es porque puso rec y te está grabando. Cuidado. Bueno, vamos a conocer ahora modalidades diferentes. Puedes contratar a una actriz porno, por ejemplo, para hacer tu video casero reprofesional. Ocho lucas te cobre. Ocho lucas. Bueno, cuatro y cuatro y lo podemos cobrar. ¿Cuánto cobrará buble? Vamos a ver entonces una nota uniforme, un super informe de Diego Iglesias sobre sexo rec. Con la llegada de las nuevas tecnologías, cada vez más parejas deciden grabarse mientras tienen sexo. Algunas lo hacen únicamente para mantenerlo en la intimidad y otras lo hacen para subirlo a internet y que todo el mundo las vea. Están también incluso los que ofrecen un servicio de porno delivery. Apretá rec y conoce todas estas historias en el siguiente informe de Caiga quien caiga. ¿Ustedes alguna vez se filmaron? No. 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 No, no. 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 Por ahora bien negro. Bien con el por ahora, bien con el por ahora. Sí, sí. Y después lo vas a ver, anda a visitar la Chacarita. ¿Se filmarían? Si estuviera todo bien, si nadie lo ve. Sí. Y... Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Alguna posición especial en la que ponen la cámara? De costado, de arriba, de abajo. No sé. Dice ahí el chiste. ¿Cómo se pueda? ¿Cómo se pueda? ¿Cómo se pueda? ¿Cómo de la situación? ¿Cómo de la situación, claro? Ah, da más, tipo cámara móvil. Claro. No, cámara móvil, la hueva. ¿Alguna vez te pidió filmar? No. No, nunca. ¿Qué le dirías si te pide? No, que no. Bueno, negociemos, a ver cuánto. Ah, viste. ¿Alguna vez dijiste a, le voy a decir de filmarnos? Sí, yo. Bien, bien. ¿Vos gusta tu sinceridad, negro? Me gusta. ¿La respuesta? No. Chicos, ¿hace cuánto que son parejos ustedes? Cinco años. ¿Se filman cuando tienen sexo? Sí, me filman. Sí. ¿Cómo fue la primera vez que decidieron filmarse? ¿Quién propuso? ¿Él o vos? La propuesta fue después de, bueno, salir un tiempo con ella. Y me aclaró dos cosas. Este, que era bisexual, que le gustaba compartir sus chicas y que le gustaba sacarse fotos. ¿Vos decís qué barbaridad? Yo así no sigo. Claro. ¿Cómo surgió tu interés por empezar a sacarte fotos? En realidad siempre me gustaron el tema de las fotos y eso. Y un día estaba mirando el noticiero en la tele y las chicas que se sacaban fotos. Yo de por sí ya me sacaba y... ¿Eso te iba a contar? Primero te sacaba fotos y eran para vos. Eran para mí, las miraba yo. Sí. Y después nada, después ya en bombachita. ¿Ropa interior? Ropa interior. Claro. Mirá, mirá. ¿Te sacaba fotos con tu pareja? No, en principio no tenía novio. Ahora sí, hace tres años tengo novio y me saca de las fotos. ¿Y se sacan fotos teniendo relaciones o fotos simplemente los dos desnudos? ¿Teniendo relaciones? Un poco y un poco. Un poco y un poco. ¿Alguna vez te grabaste? No. Ingrid. No, y sí. Siempre soy sincera. Soy sincera, soy sincera, nunca me filmé. ¿Alguna pareja tuya te dijo, che Sofí, da para que nos grabemos? Yo no confío en esas cosas, por si acaso es como que no permito que ningún documento mío de la intimidad que vivo. Lo hiciste. Me da miedo, me da miedo porque por ahí, viste, te olvidás. Y puede ser, por ahí con un... Una vez. Una vez, una vez, nada más. Una vez como era. Y listo. ¿Qué te parece de esa práctica? ¿De grabarse, de filmarse? Está bueno. Qué interesante. Si te gusta, te moviliza, está buenísimo. Sinceramente se fantaseó siempre mucho con eso, pero yo hasta ahora creo que no hay material dando vuelta. No habría. Ahora dicen que no habría material. Ya no me da para eso a mí. Ya no, chicos. Esta es una loba, pero una loba nieja, ¿entendés? No, ya no es la época esa de que uno decía, wow, y estaba todo en su lugar y vos decías, mami, filmo y chao. Me parece que es una curiosidad cuando se filman las parejas, a ver cómo se ven. Sí. O sea, porque bueno, en el momento del acto no te ves. ¿Alguna vez, alguna pareja tuya te propuso filmarte? No, gracias a Dios, duermo muy tranquila porque no lo van a poder robar a ningún lado, a ningún video porque no tengo. ¿La propuesta dónde salió? ¿Salió de tu parte o salió del afortunado? No, no, de mi parte no. ¿De tu parte no? No, yo siempre estoy este lado de la cámara. Hablando de eso, te juro, hoy me acabo de dar cuenta que me hackearon el mail y yo no tengo idea de lo que había adentro. ¿Estás segura de que no había ninguna foto complicada ahí, ningún video raro? No estoy segura de nada. Ah, bueno, estás complicada entonces. Sí, por eso te digo. La vez que te lo han propuesto dijiste, bueno, ¿por qué no probemos adelante? Sí, ya te dije que sí, se puso nervioso. No me puse nervioso. No estás preparado para decir, hay que estar preparado para decir. Yo estoy preparado para todo. ¿Y alguna vez alguna pareja tuya te propuso, vamos a filmarnos? Sí, sí, sí. ¿Y qué dijiste? La verdad. Y que sí, porque a nadie, viste que decir no es como no, boing, no, no da a decir no. Aunque por dentro no tengas ganas, hay que ser gauchita, hay que ser gauchita gila. Yo estás en vivo, no lo pido en vivo, nada de filmado porque después lo ves y decís, ¿qué? ¿no? ¿por qué? De todas maneras me parece que el que tiene nada de filmarse, que se filme. Hay que filmarse más, filmación para todos. Pero es que está en cada uno y es algo íntimo y privado y habría que respetarlo un poquito más. El video que grabaste, ¿estaba bueno? Noto memoria. Qué lástima. ¿Cómo fue la primera vez que este film barro? ¿Pusieron la camarita fija? No, no, no. ¿La usaron? Siempre la manejo yo la cámara y cuando yo estoy con otra chica ella me saca fotos a mí. ¿Suben sus videos a internet? Sí, nosotros subimos nuestros videos, nuestras fotos y lo que tenés es una exposición y como tu morbo es exhibicionista nada más satisfactorio para ese morbo que te vean millones de personas como ocurre en el caso nuestro. Por curiosidad también más que nada, ¿no? Siempre uno dice, a ver, voy a hacer. Es más, si vos te ponés una foto así en bolas y no saben quién sos, vas a ver todo lo que se genera y eso te va a seguir dando ganas a que lo hagas y vamos probando. Me parece que me desligo un poco de la actividad cotidiana que tengo. ¡Rompete el culo! ¡Claro! Hago esa pausa ahí y bueno, y me digo, bueno, ahora me dedico exclusivamente a lo mío. A mí me encanta, me excita, me da placer verlo a él también, estando los dos, lo que estamos haciendo. ¿A tu nueva le da celos, por ejemplo, que vos subas? No. No, ¿le gusta? Le da celos que ponele, si yo respondo, doy pies y eso, pero no. O sea, a tu nueva le excita eso, que vos subís fotos a internet o videos a internet y que hay gente que los comenta. Sí. ¿Y eso le gusta? Sí. ¿Qué te comenta la gente? ¿Qué te dicen? Bueno, está desde que sos re linda hasta que... Joder, diga, a p***a. Ah, ve que bien, ¿no? Y así, viste. Todos se la quieren a c***er o todos quieren que se la c***an o quieren estar con nosotros o qué perra que sos o qué bien que estás o el cuerpo que tenés, qué sé yo, todo pasa por ahí, ¿no? ¿Por qué te parece que crece tanto esta tendencia de parejas que se filman teniendo sexo o gente como vos que sube fotos a internet? Me parece que es por la cuestión esa, como lo te digo, para salir de la monotonía. Claro, es eso, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánta gente puede llegar a visitar o a ver un video que ustedes suben teniendo sexo? Cada post nuestro mínimo tiene entre 50 y 60 mil visitas. Un river. Un river. ¿A qué se dedican? Soy director de cine porno. ¿Y vos, Cine Milena? Soy la actriz porno número uno de Argentina. ¿Qué es el porno delivery? Bueno, es un servicio donde las parejas se pueden filmar. Nosotros nos encargamos de todo lo que es, en el caso de él, se encarga de todo lo que es la parte de la filmación y de entregar el material en mano. Y en el caso mío estoy a cargo de todo lo que es la parte de lo que ella quiere armar de fantasía. ¿Vos podés participar también de la fantasía? Si ella quiere, sí. ¿Gente de qué edades? A ver, más o menos. Y siempre en más de 35, 40 años. ¿Podemos ver algo del disfraz? Sí, te voy a mostrar el disfraz. Vamos al lobby. Vamos al lobby. Acá está la bebota. Bebota no falla. Bebota no falla. Este sería la parte de arriba. Claro. Este es el de enfermerita. Este está bien, te digo, ¿eh? Tiene una ondita, está bueno este. Dígame los presupuestos. Por ejemplo, yo llamo. Quiero el servicio para que ustedes vengan y me firmen sin que participe Milena. ¿Cuánto sale? 3.000 pesos más o menos. 3.000 pesos, una sola vez, ¿sabés que ustedes van? Sí, si todo el tiempo que haga falta y con el comentario incluido. Sí, solicitamos la participación de Milena. Desde 8.000. Ah, bueno. Hay un cambio importante. Vamos a una cosa. Salgamos a la calle, charlemos con la gente y demos las recomendaciones. Buenísimo. Milena, entre otras cosas, es actriz por, ¿no? ¿La conocías, no? No. Bien. Ay, ya me gustó. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Milena, justo con un director de cine, ofrecen un servicio bastante particular, que es que vos llamás y te graban el video en el instante y vos te lo quedás. ¿Qué les parece este servicio? Para mí no... ¿No va? No. No, no. No, no, comparto igual que ella. No, no, no. ¿Querés que me vaya? ¿Vas a ir a preguntar? ¿Vas a ir a preguntar? Está buena la idea. Está buenísimo. ¿A vos te encanta? Buenísimo. A mí me encanta. Después pasame el teléfono. Yo no lo haría, pero está buena la idea. Ah, yo no lo haría. Bueno. Más adelante, ¿estarías dispuesta alguna vez a aceptar filmarte? O sea, me gustaría quedármelo yo. No, está bueno para la gente que quiere hacerlo un poco más profesional. Está lindo. Raro. Raro. ¿Vos solicitarías el servicio de ellos? No. Ni pedo. Yo tampoco lo haría, pero está bueno para la gente que le gusta. ¿Saben que hay una vuelta más de Torcata Vida? Que es que en caso de que la pareja lo solicite, participa también Milena. ¿Vos qué pensarías de eso? Los cabos palos. Una breve recomendación para que él la convenza a ella. ¿Qué le dirías? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Cómo la convenza? ¿Cómo la convenza? Yo creo que en particular deberías primero comprarle lencería erótica, muy linda, como para que compartan juntos. Y probar siempre con el celular de la mujer, nunca del hombre. Siempre con el celular de la mujer y a ver si se... ¿Ahora le confías, alza negro? Aunque sea con fotos, fotos, y decir, bueno, mira, ¿te gusta? ¿Te convencías ya? No sé, no sé. ¡Ojalá, de bien negro! ¡Vamos, negro! Todo muy lindo con el porno casero y William Moore. ¡Oh, de pelo largo! Que te filma en casa. ¿Pero qué te contestó, Luisana? Están buble y los pilatos en la casa esperando... ¿Pero están haciendo porno casero ahora? No, 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 están esperando a ver lo que vamos a mostrar. Ah, perfecto. Por Dios, no se muevan ahí. ¿Vamos a mostrar tu video porno casero haciendo así? Es muy triste, ¿no? Se cae el rating, se cae todo. ¿Haciendo así? Haciendo así. El novio del... Bueno, ustedes saben que las causas ecológicas tienen una particularidad. Concentra del interés de un montón de chicas lindas, no sé por qué. Y donde hay un montón de chicas lindas está el pelado, obviamente. Y el pelado tuvo una muy linda propuesta para estas chicas lindas, que fue la de proponerles volver al pasado con la imaginación y ver si en el pasado le darían al pelado. Sí, nada más. No fue tan buena la pregunta porque cuando íbamos al pasado tenían algunas posibilidades y la apuntan así después. Viste, naciste después. Le preguntó eso, aunque hubieran invertido. Pero sobre todo se encontró con la mega estar embarazada más importante del momento, que es Natalia Oreiro. Y la van a ver ahora. Una vez más la recorrida en la noche de Buenos Aires, pero en este caso vamos a aprovechar este auto que te lleva al futuro y al pasado. Vamos a agarrar algunas figuras y las vamos a llevar al pasado. Y le vamos a preguntar, ¿en qué hubiesen invertido? ¿Qué cambiarían? Y alguna que otra respuesta en esta nota de CQC. No me arrepiento mucho de las cosas que vine diciendo. Ah, mirá qué lindo. Es muy bueno eso. Algunos novios que uno tuvo que decir. Qué lindo, algunos. Así es un número. Algunos novios. A uno le da salida que no... No, ¿para qué? No se merecía conocer este cuerpito. No se merecía. Nos llevó al 2001, momento de quilombo. ¿En qué hubieses invertido? Ni en esa época yo no tenía plátigo al colegio, chicos. Soy niña todavía. ¿Qué edad tenés vos? 25. Bueno, andá a pasarla bien en el futuro. Bueno, muchas gracias. Y en el pasado ya la pasaste lindo. La vengo pasando bomba yo. Mirá, si la venís pasando bomba o si alguno te dio, digo, alegría, está bien. Alegreto, la obra que estoy haciendo. Si tuvieras que volver al pasado, ¿qué cosas no harías de decir, de esto me arrepiento? De algunas notas, por ejemplo, decís. Algunas notas con algunos noteros. No, no, la verdad es que vuelvo para atrás y está todo bien. 2001, ¿se cae el país? En ese momento, si vos viajabas al pasado. Pará, pará. Ahora que decís, 2001, el país, qué sé yo, no hubiera puesto la plata en el corralito. Eso iba a decir. ¿Embocó la guita al corralito? Sí. ¿Toda la de Poliladro fue a parar ahí? La de Poliladro fue a parar ahí. No, no te lo puedo creer. Una parte. Seguro que la del Chueco no. No, ¿ves? Ese guacho no cae nunca. Me hubiera preguntado más cosas, Adrián. Te deberías quedarnos yo y me decís, ¿dónde la pongo? Che, Adri, perdóname. Invertí en una productora, invertí. Yo hubiera puesto. Si fueras al pasado, ¿qué no harías? ¿Qué no haría al pasado? Ya te reíste, ya te acordaste de Adrián. No, porque hice todo lo que quise hacer. ¿Todo, todo, completo? Todo, todo. O sea, ¿no te privaste de nada? No, no, nada. O sea, no hubo un no. No. Lindo, eso es muy lindo, muy gratificante para todos. Por supuesto. Tendiendo la cara de sonrisa de tu novio, todo. Bueno. Cualquier cosa, si nos vemos en el pasado, de última, charlamos. No podíamos volver al pasado, ¿no? Supuestamente me conocés en el pasado, sola, Ingrid. Bueno, sí. ¿Tengo una posibilidad en el pasado? Por supuesto. ¿En el pasado, Ingrid? ¿Me da? Puede ser. Ay, la puta madre. Tomo esto y te arruino la foto. Tómatelo. Pero fondo blanco, vamos, Benito. Se te está chorreando, Benito. Sos un señor mayor. Es que no, no, me falta un diente. Felicitaciones, ¿eh? Muy lindo el desfile. No. No, sí. Permiso. Sí. Bueno, en esta velada paqueta, Benito, estamos hablando un poco de ir al pasado. Entonces, si vos fueras al pasado, ¿de qué te arrepentirías o modificarías llegando al día de hoy, al presente? Hay muchas cosas. Uno ha hecho, ha tenido sus caídas. ¿Caídas dreve o caídas sin querer? No, agachaditas no. No dije lo mismo, yo no dije nada. No, no lo mismo. El pibe siempre volviendo. Siempre la vida pa' va. Al final parecemos dos borrachos. Dos borrachos. Bueno, entonces. La película en la mierda. ¿Qué película? ¿De qué película hablás si hubo un desfile? No, no era, ¿viste? Sí, la película en la mierda. Sí, la película sí. 2001, volviste al pasado 10 años. ¿En qué invertirías? Que dije, en el 2011 esto va a rendir. ¿Sabés qué? Yo siempre donde invierto me da como el tuje. Si voy a comprar Puerto Madero, se cae a pedazos, te lo digo. Y abajo, el puente de la mujer se cae. Sí, la mujer y el marido y todo. El puente y la puta que lo parió. Suponete que viajás al pasado y ahí nos encontramos. ¿Ahí tenés alguna posibilidad? ¿En qué? Vos sola. ¿En la Revolución Francesa? Por ejemplo, yo con el pelo, como me están poniendo ahora. Vos con una calza apretada, bajá. Yo con, sí. Una calza apretada, Bultoni. Un D'Artagnan, por ejemplo. Un D'Artagnan. Perfecto. Con todo este look, ahí me dabas. Y un florete. No, el florete lo tengo, lo que pasa es que lo tengo debajo de la campera. Con todo esto y el florete que te mencionaba. Mira que yo tengo miriñaque, mirá para sacar. Tengo corset. Corset. ¿Cómo es el, me mostrás cómo era el corset? Conclusión, entonces en el pasado y con todo ese look ahí tenía posibilidad. Ahí sí. Ahí me dabas. Ahí sí, ahí sí. Serías mi rey sol. Decímelo en el oído. Y ahí te doy. Gracias, chau. Si volvieras para atrás 10, 20, 30 años, ¿qué harías, por ejemplo, para evitar que hoy tuviéramos que estar tanto con la ecología porque ya estaría resuelto? ¿Qué propondrías? Creo que el consumo desmedido de papel. El consumo desmedido de papel, o sea, ¿qué decís? De papel. ¿Proponés dos veces usar el mismo? No, de repente. A veces chiqués y bueno, da para una más. ¿Vos no viniste pensando y sintiendo desde chiquita? ¿Un día quiero jugar al chino con el pelado? ¿Vos que jugamos acá? No, acá no porque no es el ámbito. Donde vos esté yo voy, llevo los baldes y lo hacemos. ¿Vos sabés que yo venía pensando desde hace mucho tiempo y tengo una amiga que se llama Raquel que me había hablado? No me jodas. Es la misma que nos llamó a nosotros. Claro. ¿Qué te parece si el jueves, que capaz de casualidad estás haciendo justo unas fotos? Justo. Cuando terminás ahí que tenemos altura. Perfecto. Ay, ¿quién es Raquel? Raquel. ¿Cómo te va Raquel? Bien, pero el jueves no, Natu. No, el jueves no. ¿Cuándo es? No, en realidad lo pasamos al martes próximo. ¿Al martes próximo? Es el martes próximo, Natu. No sé, yo estoy entregada a la tienda de prensa, pero vos venís practicando como loco, no voy a ganar. Pero mirá, te lo voy a decir con todo el respeto de una futura madre, con el culito que tenés como no lo vas a enfocar. ¿Y no sabés el culo que tengo ahora? Claro. Ahora soy una cosa toda redonda. Basta. El pasado, si tuvieras que invertir en algo que ahora hoy garpa, algo en el pasado que dijiste yo tendría que haber invertido en algo que hoy es un hit. No, no, no sabe ni prender un teléfono, peor que yo. No lo digas, bueno. No, no. Somos la tecla sorpresa. Dale, vení. Conectate. Soy del pasado. Le hubiera preguntado a Cristina Fernández de Cris en el que invertir. Y ahí hubiera tenido una declaración jurada divina. Divina. Bueno, ponemos la nota, perdón, pelado, la pregunta a Luisana. Le pregunto a Bublé, a los pilotos que están del otro lado, me dicen sí, ¿ahora o no? Ahora no, ahora no. Un cachito, banquete un cachito. Aguanten, aguanten, Luisana. Uno cortito y yo la poné. No, no, no digo lo que viene. Ahora empezás a maltratar gente también. Bueno, quiero decir que hay chantas, pero chantas no solo en la política, chantas no solo en la economía, no solo en el mundo del espectáculo. Hay chantas que vienen y por cambiarte un mueble de lugar te cobran un fangote de guita. Y son los especialistas en Feng Shui, ¿no? Un arte milenario chino que consiste justamente en utilizar los elementos a nuestro alcance para afavorecernos con las energías del planeta. Te dicen, poné la mesa allá, poné el mueble acá y poné el billete acá. Sí, sí. Digamos que van, te dejan la casa llena de energía y te sacan menos de 400 manguitos en 10 segundos. Hagamos una cosa. Un pionero en Argentina, perdonarme, fue Raúl Alfonsín cuando dijo la casa está en orden. ¿A esa casa se refería? Parece que sí. Viste, la historia tiene que hacer justicia con Raúl entonces. Hacía Feng Shui el tipo nada más. Miren a estos chantas del Feng Shui. Para sentirnos a gusto en nuestra casa, es esencial que nuestro entorno visual sea agradable. Sin embargo, la estética no es todo lo que manda. Muchos creen que la ubicación de los muebles y la decoración pueden contribuir a que nuestro estado de ánimo cambie. Feng Shui, filosofía oriental o curro occidental. A partir de ahora encaiga quien caiga. Estamos con Patricia, contanos a qué te dedicas. Bueno, soy directora del Centro Oficial de Feng Shui Profesional. ¿Qué es el Feng Shui y para qué se utiliza? El Feng Shui es una ciencia antiquísima, milenaria china, que te diría que se utiliza para equilibrar las energías del ser humano con su medio ambiente. Cuando uno entra a una casa, se puede hacer un diagnóstico preciso de qué es lo que le está pasando a la persona en su vida cotidiana y a partir de ese diagnóstico se puede corregir con elementos del Feng Shui o con técnicas del Feng Shui para que la persona corrija lo que le está haciendo daño o la falta de crecimiento o lo que sea en ese momento. ¿Conocés algo de Feng Shui? Eh, algo, un poco. Vos vas a simular ser la dueña de esta casa y vamos a invitar a expertos en Feng Shui a visitarla, a recorrerla, a dar sugerencias y todo lo vamos a estar registrando, ¿eh? Perfecto, perfecto. Voy a aprender más de Feng Shui entonces. Seguro. Y a los expertos, vos seguid de la corriente. ¿Estás solita? Sí. Sí. Qué bien parón. Las casas dicen que en realidad cuando uno se muda con otra persona es el momento de hacer una nueva, claro, armonización porque cambia totalmente la cosa. Hace un rato vengo a hacer una especie de exorcismo hasta que estoy mediendo. Ay, ¿en serio? Sí. En realidad fui a armonizar una casa también a las 11. Y me encontré con otras cositas. Este es el departamento. Adelante. Gracias. Por ejemplo, si una persona quiere uno de estos servicios, ¿no es razonable que tenga cierto temor a dar con un chanta, para decirlo coloquialmente? Sí, es razonable. O sea, hay chantas por ahí. Pero yo creo que lo hay en todas las disciplinas. Lo que puede llegar a ocurrir que le pase a mucha gente es que trabajen con la intuición y en realidad es un riesgo porque la intuición también se equivoca. Este es el cuarto. Hay cuestiones que, por ejemplo, si vos me decís, mirá, él duerme bien, yo duermo mal, yo voy a tratar, digamos, de que eso se solucione, digamos, voy a buscar la forma. Yo he ido a cada casa, que van consultoras, que tipo le hacen cada cachivar. Pero vos decís que es mentira, que sé yo, venir acá y decirme, si yo no está mal, lo tenemos que poner así. Eso no es profesional. Rápidamente se detecta cuáles son los muebles que tienen que ser cambiados de orientación, de lugar. Eso es el diagnóstico. Y en general no son cambios que hay que tirar la casa abajo. Son cambios que, por ahí, es colocar una planta dentro de un sector para que produzca crecimiento, cambiar cuadros de lugar, porque la simbología es una cosa importante. Desde hacerte la foto de tu ex, por favor, eso es rápido, es lo primero que hay que hacer. Lo primero, porque eso es estar agarrado al pasado, en serio, lo primero. Este es el dormitorio. Sí. Y esta foto, la verdad que no me gusta mucho. Sacarlo. Ahí, mirá, mirá. Sí, vibra mal. ¿Vibra mal la foto? Mirá. Foto. ¿Algo en especial para decir sobre la foto? A ver, si la persona que está acá, en realidad viviendo, es un fanático de esto y está en un área como corresponde, está perfecta la foto. Ay, esta foto no sé, pero me da hasta los fríos. Ay, qué feo. Mirá. ¿Ves? Nada que ver. Nada que ver. Esto quiere decir negativo, no. Mal energía. Ah, o sea que no estoy tan errada. No, si querés le hacemos una cosa. Perdóname. Sí. Es un símbolo para sacar la negatividad dentro de todo, o sea, pero igual es mejor sacarla en la foto. Está. Pero es como para neutralizar. Ah, esto vibra fenómeno. ¿Este es él? Sí. Ay, mirá. Sí. Bueno, bueno, buenísimo. La entrada está todo bien, el sofá de línea está todo bien, el dormitorio está bien. Bueno, la última está muy bien. Bueno, buenísimo, la verdad. Son dos pavos que hay que hacer por suerte. Tenemos que dar vuelta a la casa. Me están indicando que, por ejemplo, en zona de fuego, ahí, digamos, si vente no es una tarjeta roja ya y querés mantener dentro de la gama, tendría que ser ese sector rojo. Ajá. Y no es un tarjeta. ¿Cuánto suele cobrar una persona que se dedica al Feng Shui por hacer la visita, las mediciones y hacer las sugerencias correspondientes? Lo que se realiza es una primera visita en donde se hace el presupuesto, que no se cobra, y a partir de eso se ve cuál es la complejidad del caso y se realiza el presupuesto, por supuesto. ¿Yo ahora cuánto te tengo que pagar? Esto te va a salir 250 pesos. El cliente que le interesa seguir adelante con el Feng Shui lo hace y el que no, no. ¿Cuánto? Cuatro. Vale. Dejo una de mis tarjetas. Dale. Vinilues. Muchas gracias. Buenísimo. ¿Cuánto me dijiste? ¿Ahora 100 pesos? 100 pesos ahora. Y después el informe, 300 pesos. Yo cobro 150 por la primer consulta. Está bien, esta sería la primera consulta. Sí, vos querés que yo vuelva o querés que te la mande por mail. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, me enviás lo mismo por mail que si vendrías acá. Claro, la diferencia es que me tenés acá. Y es 300 si venís acá con el informe, 350 si venís con el informe. Claro. ¿Vos tendrías factura por casualidad? Sí, pero no me atrasé ahora. Ay, bueno. Bueno, ya saben, mucho cuidado. Hoy llego y acomodo todo, tengo todo anti-feng shui. Si todo al revés tenés. ¿Vos tenés todo al revés? ¿Tenés las fotos de tus ex? Tengo un despelote en casa que ni te cuento. Bueno, ustedes saben que cuando las primarias fueron ganadas, pero de una manera abismal, por el oficialismo, nosotros fuimos a ver y a medir cuán agrandados estaban justamente en el gobierno. Ahora fuimos a ver a los otros, a los losers, a los que perdieron, a ver en qué estaban, cómo se estaban rearmando para esta elección que viene. Yo creo que, si me disculpan, el que mejor lo entendió y el que mejor lo vivió fue Alfonsín, que quedó internado después de las elecciones. Sí, yo le pareció que ahí se le fue un poco la mano con esto de imitar al papá. Por suerte paró. Por suerte paró. Por suerte paró. Bueno, estuvo Pablo Comaití, estuvo también nuestra compañera Martina Soto. La intención fue, ¿en qué está la oposición si está bien? Pero Ernest, perdón, vamos a poner la respuesta de Luisana Lopilato y Michael Bublé. Me están enloqueciendo de la casa. Bublé está como loco, ya entiende todo el español. ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Después de la nota viene, prometo, después de la nota. O sea, política y Bublé. Por favor. Después de la nota de política viene la respuesta de Luisana Lopilato. Le habla a Bublé. One moment, please. Mirá. Ok. Estoy tremendo, dale. Adelante. Después de su bajo rendimiento en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, quisimos chequear el estado de ánimo de la oposición. Vamos a comprobar si todavía se tienen fe o si se preparan para tirar la toalla. Enterate en la siguiente cobertura de Caiga Quién Caiga. Ahora estamos dentro de la Universidad de La Plata. Hay un debate entre candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Rodríguez A, Denarváez, Morán, Amadeo, Stolviser. Vamos a hablar con ellos. ¿Usted está graduado de algo? De bachiller. Bueno, no le va mal como bachiller. No, no. Alfonsín dijo que usted va a ser gobernador. Un delirio místico, Alfonsín. ¿O qué fue esa frase? El 23 de octubre. Quedate tranquilo. ¿A usted le falló por ahí el tema del mapa de la inseguridad? Tendré que haber presentado algo nuevo. Acá tengo una nueva versión del mapa de la inseguridad. Dos inseguros, ¿no? Tengo algo acá. Cuando usted me diga, cuando usted me diga, la tiramos. No te des por vencido, ni vencido. Y como no estoy vencido, la voy a pelear. Cualquier cosa que usted me diga. Digo que usted fue funcionario menemista y ya no hay nada para hablar. Pero mirá, ¿ves esta mano? Limpita. Limpita. Ni una infracción de tránsito. ¿Y la otra? También. Me encanta que vengan. Porque imagínate, ya me crucé con Rodríguez Sá, con Amadeo, con De Narváez. Es tan lindo que estés acá. Que llegue Margarita, ¿no? Sí, por favor. ¿Me están acusando de destruir la UCR? No. Pensé que ya se había ocupado de la rúa de eso. Ya está. Yo creo que son muchos otros los que la vienen destruyendo. Yo ya me fui hace rato. Morán, ¿no es cierto? Para que la gente lo vea, por ahí que lo vaya buleando en la casa. Lo reconozcan. Antes de entrevistarlo. Te agradezco porque sirve a la difusión. Si Carrió es la cara de la derrota, ¿usted qué sería? ¿La pestaña? Nah, mirá. La verdad es que Cristina Fernández de Kirchner y Scioli tuvieron un triunfo contundente. Hay que reconocer esto. Y dentro de la oposición a nosotros nos fue mal. ¿Por qué perdió tantos votos del 2009 hasta acá? ¿Por qué? No sé, por eso el punto. ¿Por qué? ¿Te parece un poco? No, digo que perdió muchos. ¿Por qué cree que fue? Vamos a recuperar. ¿Qué piensan los dichos de Biolcati? Que habló esto de un voto que tenía que ver con el... No los comparto. ¿Por qué? Ni con Biolcati ni con Fito Patti. En el medio. ¿Qué cree que se debe el voto a Cristina, el apoyo a Scioli? El apoyo a Scioli a un enorme aparato de publicidad. Si tuviésemos un turrón, le quiero compartir. La mitad ya la descartamos. Ya sabemos quién se la lleva. A usted le toca esto, fíjese. ¿Se conforma con esto? En el 2009 tenía algo más o menos así. Gracias, chico. Se queda con los recuerdos. Francisco de Narváez. Y ahora estamos en el comité radical. Han vuelto a mostrarse luego de la derrota de las primarias y luego de la internación de Ricardo Alfonsín. Vamos a ver si podemos conseguir unas palabras con algunos de ellos. Ricardito, qué gusto que me da haberlo recuperado. A mí me da gusto verte a vos, que sos tan linda. Pero reivindicó su acuerdo con Don Narváez. Yo pensé que estaba completamente recuperado. No, no, no. Dígame la verdad. ¿Quién fue el primero que dijo para que nos juntábamos? Ernesto, unas palabras. Piensa que si usted hubiera sido el candidato, el resultado hubiera sido otro, tal vez. El candidato es Ricardo Alfonsín y estamos trabajando todos para él. Pero no me abre como el futbolista que te pone el cassette y dice todo el tiempo lo mismo. En serio, si usted... Es que soy futbolista, soy futbolista. Además de abogado, dirigente político, soy futbolista. Pero piensa que si usted tal vez era el candidato, sacaban un 7, un 8%. Ricardito, el millonario es de Narváez, pero la terminó pagando usted los resultados de la primaria. A mí no me interesa ser millonario. A mí lo que me interesa son otras cosas. Me interesa ver una cara linda, ella más linda. Lo queremos bien para octubre. Ahí se va entonces el candidato. Estamos bien. Lo necesitamos, que no tome frío. Pero por supuesto. Allí se fue entonces el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín. Chicos, llegó el momento. Qué suerte. Llegó el momento. Yo siento que estoy como Luis Sánchez, en la edad de que alguien me proponga casamiento. Exactamente, claro que sí. Es más, es una cátedra de amor lo que hace este muchacho. Aparte hay dos países pendientes de esto, Argentina y Canadá, esperando para nosotros. ¿No qué? Vamos a ir a otra cosa. No, 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 no. Discúlpenme, alguien me está diciendo que tenemos que ir a otra cosa. Pero estás engañando a la audiencia. Estoy engañando a la audiencia, sí señores, no me quiero casar. ¿Cómo es la cosa? ¿A qué va ahora? Este es él. No, era él. Perdón, pero tengo un traje nuevo y estoy como loca. No, 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 no. Como loca. ¿Es tu talle? Sí. Es mi talle, sí, chicos. Es mi talle por ahora, salvo que crezca alguna parte. Bueno. Si querés... Qué enigmático tiraste, ¿eh? Nadie se dio cuenta. No, porque puede crecer, puede operarme. Una de dos, o te estás por agregar algo o se viene. Puedo operarme, chicos. Pero no sería el caso. Para eso me quiero operar para poder ser una de estas chicas. ¿En serio? Que hacen quedar culto a cualquiera que se les ponga al lado. Miren. A ver... Tírenme. No, yo te lo dije recién. Sí, pero... Además es un número redondo. 1980. ¿Eh? ¿Cómo 1980? Yo te digo algo. Es el año 2011 y se acaba de morir de nuevo. Sí. Igual 1980 es un número redondo. Es correcto lo que dijo la chica. Igual te mata la presión de Gerardo. Te empiezas a preguntar ahí. Te pone cara de culo y no sabes qué decir. Claro. Ahora, cuando dijo tírenme, qué tentación, ¿no? De atrás le decían, es al revés. Es al revés. El que pide... Estás para otra cosa, nena. Perdón. Bueno. Hay gente que debería... A ver, ¿cómo presentar esto? Porque la verdad es un tema... No, es impresentable. Es impresentable. Es un tema complicado, pero hay momentos que de tan complicados pasan a ser bizarros. Y por eso merecen este puesto. ¿Pero sabías lo de tu cuñado? Yo sabía lo de mi cuñado, pero ¿qué voy a saber? ¿Qué voy a saber lo que estaban haciendo en términos generalísticos? Por favor. No, 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 porque no vemos quién estaba haciendo televisión o radio. Y que hablaban a favor de toda esta gente. Eso era, me parece, lo que podían estar, digo, pagados. ¿No? ¿Cómo ahora? Digo, algo cambió. No es lo mismo lo que se vive ahora que lo que se vive entonces. ¿Vos te pareces con todos esos chicos en la calle, con toda esa droga que hay en el conurbano? No podés comparar a Brasil a un Estado que hace desaparecer y mata personas con un flagelo social. En esta charla, si no les gusta lo que está pasando, lo que pasó, pasó, es historia mía. Digo, lo de mi cuñado también. Y cada uno decide con su desaparecido hasta donde se le da la gana. Hay gente que debería callarse en defensa propia. Sí, y creo que Graciela debería aprovechar esa oportunidad. Sí, debería aprovechar. Hay una frase muy buena, amigate con el silencio, es la mejor en estos casos. Y está logrando, Graciela Alfano, quedar peor que Macera, la verdad, empeorar aún la imagen de Macera. Para todo el resto, que se ocupe la justicia de las cosas realmente importantes y graves de todo lo que está pasando. Vamos ahora a Rocío Marengo. Un gran momento, gracias Rocío, por este lindo momento entre tierno e impresentable. ¿Pensaste en votarlo? Mirá, yo igual mi voto no es muy confiable, porque yo... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mirá, si lo quería votar o no, igual no voté, no pude votar, no me dejaron. Porque llevé la cédula en vez. ¡Qué linda! A mí me gustó mucho, me pareció muy tierno realmente. Me parece tierna ella y él mirándola, Altamira mirándola. Ahora igual, pobre Altamira, se esforzó tanto para juntar votos y los pierde todos sacándose esta foto con Marengo. O sea, todavía no pueden tener la cantidad de votos que tuvo y ahora encima no pueden tener a Marengo. Ya saben, un millón y medio necesitan las próximas elecciones. Bueno, puesto número dos. Yo te digo, me encantaría pasarme una noche tomando whisky y escuchando anécdotas de Susana. Pero te cuento lo mejor, pero lo mejor que me pasó esta semana. ¿Qué? Lo mejor. Hoy entro al canal, que parecía Tita Marengo, con el pelo sin teñir, botas bajas, un pañuelo. Y Miguel Romano me sale a buscar al garage. Y todo emocionado me dice, no sabés, no sabés lo que va a ser tu velorio. Pero ¿por qué Miguel? Porque la gente que me ha llamado, la gente, paralizaste el país. Tu velorio va a ser como el tema Perón. Yo digo, Miguel, tratá de que no sea esta semana. Es Susana, Susana, está rodeada, eso es lo que tiene. Está rodeada de gente que quiere hacer negocio con su velorio, me parece. Y lo de Miguelito Romano es el efecto de la planchita, le liquidó el cerebro, ¿no? Sí. Yo prefiero no saber lo que va a ser mi velorio, chicos, cualquier cosa nunca me lo da. Nosotros vamos a ir, Arna, no te preocupes. Gracias, ustedes no van a ir. No, 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 yo me voy a morir antes, Arna. ¿En serio? Sí, sí, así podés venir. Bueno, vamos a hacer una cosa. No te mueras en este corte. No, 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 no. Por eso, por eso, porque después viene la respuesta de Luisana Lopilato. Es corto o largo, es corto o largo el corte. El corte es cortísimo Después de un salario pirata no cuenta Cómo se le declararon a Bublé Y tenés el puesto número del Top 5 Después te corto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacer una aclaración del maestro Tuzán? No explota, ¿no? Por favor Puede fallar Sí, lo que haremos por favor Puede fallar Esto es televisión en vivo Ahí arranca ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Para un poco! ¡A ver! ¡A ver, voy a entrar por abajo! ¡Aca arriba! ¡No, acá! ¡Uf! ¡No, acá! ¡Uf! No puedo creer Bueno, podía fallar Podía fallar Claro Ahí andaba el novio Que estén felices Para ustedes Es un ejemplo De cómo se pide La mano de una dama ¿Cómo el tipo te chamulla Si vos no hablabas inglés Y él no hablaba español? En inglés Yo hice el trabajo De traducir todo ¿Él te encarga en inglés Y vos tenías a alguien Que te iba tirando Lo que yo le iba a decir? No, yo tengo Mi profesora de inglés Que vive al frente de mi casa Más gente Nunca aprendí nada Pero Porque era un poco vaga Yo recibía el mail Y me iba Y lo traducía Y después Él tenía otra persona Que le traducía en español Es muy linda la historia Sí, sí, bueno No, hicimos mail Como por hace cinco meses Pero para ¿Y a él quién le traducía en Canadá? Y él tiene un montón de amigos Que hablan español Él muestra tu foto Y todos dicen Yo me ocupo Yo lo español Yo te ayudo Él me googlea O sea ¿Buglete googlea? Fíjate Google me googlea O sea que imagínate Las fotos que saben mías En internet Algunas son un poquitito Subidas de tono Que no daba para mostrar ¿Qué le van a decir? Mirá 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 ¿Cómo es la carita? La Kelly Y entonces ¿Empieza el i de vuelta de mail? El i de mail Hasta que un día Me dijo Voy a la Argentina ¿Venía de gira O vino exclusivamente? No, vino exclusivamente Por tres días Bien Se ahorró unos pesitos Dijo Me junto a los mangos De última tengo unas millas Cambió millas Y se vino Y se vino Y en el encare ¿Hablaba algo ahí o no? No, no hablaba nada Pero vino con un traductor Vino a mi casa Y estábamos con toda mi familia Y traductor, traductor y así ¿Y después el matrimonio Te lo pidió por acá? Te dijo No, no El matrimonio Se aprendió la frase en español Es muy lindo Todo fue muy de telenovela Y entonces él En ese español Como pudo Te dijo Me quiero casar con vos Me quiero casar con vos Y todos decíamos Bueno, bueno Sí, bueno, bueno ¿Cómo todos? ¿Estaban todos también ahí? Claro Te estoy diciendo Con tu mamá y mi papá Estaban todos Bublé es un remador Pero nato No, no existe otra persona Tan remador como él Tu vieja por ejemplo Suspiró en ese momento No, no podíamos creer Estábamos todos Bueno, bueno, bueno Sí, él estaba No, en serio Yo Tu viejo con Darío Coñado ¿Sí? Te escuchaste La boludia que dijo Bublé ¿Así? Estábamos así Sí, tal cual Hasta que agarró Y dijo así No No Sacó el anillo Es un genio Es un genio Yo estoy muy emocionado Yo quiero casarme con vos No, no Por favor Por favor Por favor Y encima por favor Please Y ella dijo Que esas Quiero decirte En nombre de todos los argentinos Chapó Gracias Gracias Y el anillo Estoy muy feliz Porque yo tengo Ella Esa la aprendiste también Como Me quiero casar Estoy muy feliz Porque Tú hablas Rápido Y Yo comprendo Un poquito Voy despacio Despacio es bueno Bien Despacio Ahí vamos Michael Hola Todo ¿Cómo le va? Yo pregunto ¿Feliz En la Argentina? Estoy muy muy feliz En la Argentina Porque Esta es muy muy linda Sí No Me gusta Esta es muy muy linda Ciudad Y estoy feliz Aquí Con ustedes Con tu mujer Sí Ella familia Es linda Darío Darío tu cuñado Y yo Tío 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 Mis tíos también Sí, tío Venga El tío te va a llevar a Ramos Mejía Vos cantás Yo chamullo Good Bueno Bueno Ya está Son dos inútiles Qué lindo Son dos inútiles Un poquito solamente Eso que le da el granillo Genial Estoy ofendidísima Un gesto de amor Viejo Chapeau Buble Chapeau Buble Sí, sí Vamos a ir a un corte Y queda todavía Un poquitito más Poquitito Che, todo bien con Bugle Un fenómeno Pero nadie puede ser tan romántico Nos hace quedar mal a todos Guille No, no, no Me parece que la remo Sí Esta pasó lo mismo ¿Los propusieron casamento? En su juventud Le proponen casamento ¿Y que le ofrecen algo? Le sacan una botella de whisky Ah, no un anillo No, no Esta se mama Y le dice que no ¿Podés creer que el hija de puta Encima le dijo que no? Y se tomó todo el whisky Se tomó todo el whisky No, no Venimos chicos Tres Sí, venimos Dos A ver que lo que me ofreca El casamiento Todo llega Sí Yo creo que todo Siga a ustedes También les va a llegar Bueno Un gran programa Un notón Con Michael y Grisana Que se vayan a dormir Besos a Sandrito Como siempre Y nos vemos Bueno, en un rato El día perfecto en metro Y el domingo que viene Caiga quien caiga Obviamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!